Ya, chiquillos, a la cuenta de tres nos saludamos. Uno, dos, tres. Cinco deditos tienen mis manitos. Las abro, las cierro, las pongo a caminar. Unos anteojitos para mirar. Y con mi manito te voy a saludar. Hola, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Ya, chiquillos, empezamos entonces nuestra clase de lenguaje y comunicación. Voy a compartir pantalla. Acá está. Ahí está. Agrandamos la pantalla. Y hoy día, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reforzar todas las lecciones que hemos aprendido. Hoy día es viernes, 6 de agosto. Dice, felicidades. Esta semana trabajaste increíble. Estoy orgulloso de ti. Las normas de convivencia, ustedes las conocen, ¿cierto? Activar los micrófonos para participar. Nos sentamos bien y derecho para trabajar. Escuchamos con atención a los compañeros y a la profesora, ¿cierto? Y pedimos ayuda a un adulto cuando sea necesario. Pero primero, antes de empezar a trabajar con nuestras sílabas, vamos a leer un cuento cortito. Y este cuento a mí me llamó mucho la atención. Y hoy les voy a contar. El cuento se llama, Mamá fue pequeña antes de ser mayor. Así se llama el cuento. Aunque ustedes no lo crean, esa es la mamá. Mira, ¡qué foto! Esta niñita soy yo, tu mamá. Sabes, cuando tenía tu edad, tu mamá se comía siempre toda la comida. Mira, miren ahí el plato que hizo la mamá. Parece que no está mintiendo esta mamá. Y no se metía nunca el dedo en la nariz. No, no. Y por supuesto, tu mamá jamás le tiraba la cola al perro. No, nunca, 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 nunca decía palabrotas, caca, pedo, vegachis. No, la mamá nunca decía groserías. Nunca, nunca, nunca. Tu mamá se cepillaba los dientes, decía buenas noches antes de ir a la cama, y se dormía pronto, sin llamar a papá, ni a mamá. Sin pedir agua, ni otro cuento, sin tener dolor de estómago, tampoco tenía ganas de hacer pipí, nada. Se iba a acostar nomás la mamá y no decía nada, súper obediente. Y mira, ahí está la mamá. Me decía, otro cuento, tengo miedo, quiero hacer caca, agua, pipí. Llamaba, oh, y esta mamá parece que no está mintiendo. Mamá jamás pintaba las paredes con plumón, jamás lo hacía. No, no, no. Mi mamá era una niña muy educada, sobre todo con las señoras mayores. Hola, señora, perdón que la moleste, señora, pero eso que tiene usted es una verruga enorme con pelos ahí. Esta mamá. Mamá nunca se pintaba la cara con las pinturas de su mamá. No, eso no lo hacía. No, no, no. Mamá era una niña muy tranquila. ¿Ven cómo cuidaba sus peluches? Era una niña adorable. Y la mamá nunca decía, quiero una Barbie. No, miren lo que está haciendo la mamá y dice, dame, dame. Mamá era muy cariñosa con su papá y con su mamá. Con los dos era muy cariñosa. Mira, miren qué tierna la mamá. Pero esa era la realidad. Así era. Jamás fue insolente. De hecho, nunca le respondía a sus papás. ¡Zara! Gritaban ahí así. ¿Ven? Se estaba escondiendo. ¿Quién sabe qué hizo? Mamá siempre estaba dispuesta a leerle un cuento a su hermanito para ir, para que se durmiese. Miren la cara de ese hermano. Está leyendo el cuento El Lobo, La Bruja, El Monstruo y Frank que está en la nieve. Cuentos de terror. Mamá no tuvo celos de su hermanito. Siempre lo trataba con mucho cariño. Vaya, hoy no apestas. Le decía la mamá. Después decía, mamá trataba los juguetes de los demás igual que los suyos. Miren, esos son los juguetes de los demás. No, mamá no fue un monstruito. No, no, no. No, siempre hay que creer lo que cuenta mamá. Fin. ¡Ay, esta mamá! ¿Cómo era la mamá de esta? ¿Cómo era la mamá? ¿Quién me puede decir cómo creen ustedes que era la mamá de este cuento? Era la mamá. A ver, Lucas, ¿cómo era? Mala. Era malula, ¿cierto? Sí. Sí. Ella decía que no hacía eso, pero sí lo hacía. ¿Cierto? Oye, esta mamá. ¿Y cómo era la mamá con su hermano? Ainhoa, ¿cómo era la mamá con su hermano? Era mala porque le contaba cuentos de terror. Le contaba, ¿cierto? Y le decía que apestaba. Según ella, le decía palabras bonitas al hermano. Bueno, eso para ella era bonito. Decir, hoy día no apestas. ¿Cierto? Oye, ¿y quién cree que su mamá era tan traviesa cuando pequeña? A ver, levanten la mano los que creen que su mamá era igual de traviesa que la niña. A ver, voy a dejar de compartir un poquito para ver las manos. ¡Ay! ¿El Rodrigo cree que también su mamá era traviesa? Javi, dime, ¿qué me querías decir? Se me olvidó. ¿Se te olvidó? Perdóname. Me demoré mucho. ¡Ay! ¿Isabela? La mía no era traviesa. ¿No era traviesa? ¿No? ¿Y ustedes son traviesos? A ver, ¿algunos de ustedes se demoran en ir a acostarse? ¿O no? ¿O se van a acostar al tiro? ¡Ah! ¿Se demoran algunos? ¿Agustín Guiñez? ¡Ay, detective! ¡Aló! Hola, mi amor. Dime. ¿Tú eres travieso? ¿Sí? ¿O no? ¿Más o menos? La Inoa dice yo no. ¿Y alguno de ustedes ha metido el dedo en la nariz? ¿Han roto algún juguete? ¿Han roto algún juguete? ¿O no? ¿O más o menos? ¡Ay! Ahí me dicen que no. A ver, Martina, ¿quieres decir algo? Ahí la Inoa también me está respondiendo. Me dice que sí. ¿Tú eres obediente, Martina? ¿Más o menos? ¿Más o menos? Ya, sí. Yo creo que... Pero es que está bien. Ah, sí, eres obediente. No, soy desobediente un poquito. Desobediente un poquito. Ya ven, es honesta. Muy bien. ¿El Isaac? ¿Más o menos también? Más o menos. Más o menos. A veces ayudo a trapear a mi mamá, pero no tantas veces. Ah, ya. A veces no me avisa. Yo les cuento que yo también hice una cosa del cuento cuando yo era chica. También hice algo. Una vez íbamos en la micro, iba una señora, y yo pensé que la señora estaba pintada como payaso y no. Estaba maquillada, no más normal. Y yo le dije a mi mamá, mamá, mira el payaso. Y mi mamá estaba así como con vergüenza. Decía, no, Tommy, cállate. Me decía, no, es un payaso, una señora. Y yo pensaba que era un payaso. Y mi mamá me decía, no, no. ¿Ven? Ya todos nos podemos hacer cosas. Ya, sigamos, sigamos. Veamos, veamos. ¿Qué viene? Ay, me cambio del color. Buen trabajo, dice. Bueno, Alme. Ahora, viene otra actividad. Aquí hay que encontrar palabras. Y yo las tengo anotadas en una hojita. Pero ustedes me tienen que decir las palabras y yo las anoto acá. A ver, ¿quién encontró una palabra y levanta la mano en la sopa de letra? Dice, ¿dónde están estas palabras? A ver, ¿quién me... Pueden ser con cualquier letra, ya, de todas las que hemos aprendido. ¿Ustedes me dicen? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Isabela? Pala. Pala. ¿Aquí? Sí. Ahí está, Pala. Muy bien. Ya encontramos una. ¿Quién encuentra otra? ¿Quién me quiere decir otra? A ver, Agustín Guiñas. ¿Quién es? Pato, en la quinta fila. Pato, en la quinta fila. ¿Acá? Hacia abajo. Pato. ¿Coni? Barro. No, no se puede eso, que no puedo. Ahí está. Muy bien, Connie. Barro. Ya. Isidora, dime. Ajo. ¿Acá? Ah, ahí está. Ajo. Muy bien. Ahí está Javi. Y después le digo al Renato. Tormenta. ¿Qué palabra más larga encontraste? Acá está. A ver, tormenta. Ahí está, tormenta. Guau. Renato. Y después le digo a la Inoa. Ají. ¿Dónde? Ay, se me olvidó. ¿Dónde? Ají. Es que me tienes que decir al lado de qué cosa. Espérame. Al lado de la primera y a donde está chiquitita esa. Ají. Déjame buscar la J. Ají, ají. ¿A dónde? No la veo. ¿Acá? Ahí. ¿Por aquí? ¿O será ojo? Ahí. Se ve una ahí de esa. ¿Ya? ¿Ya? Que son como... Y una de estas que son... Ahí, ahí. Un poquito. ¿Puede ser aquí o no? Pero nos dice aquí, pues dice ojo. Ahí. Ahí, mira. ¿A dónde está ahí? Con una... Con una ahí, ahí. ¿Ya? Ah, ya, ya, ya. Al lado hay todo ahí. Sí. Ya, lo que pasa es que tú la encontraste así, doblada. ¿O no? Sí. Ah, pero muy bien. Yo no me había... Sí, ya la vi. Aquí. ¿Así? Ya, viste. Él la encontró doblada. Ya, luego la vamos a poner porque está bien. La encontró. Y acá está la palabra ojo. La voy a poner igual. Voy a aprovechar. Ya. Ahí no, ah. Bala en la sexta fila. Bala. Ah, acá. Muy bien. Ahí encontramos la palabra... Hoy nos faltan. ¿Martina? Espérame. Espérame. Ya, ya, ya. Te espero. Martina, te espero. Vamos, ponme... Mútenme atrás que... Porque hay mucha bulla ya. Ahora sí. Ya. De nuevo. Activa el micrófono. Pino. Pino. ¿Dónde? ¿Dónde está Pino? Aquí. Arriba. Arriba. Espérame, déjame buscarla. No, acá. Ahí. Dime en qué fila. Dile a la mamá que... Ahí. Ah, ya, ya. Ya, ahí la encontré. Muy bien, Pino. A ver si nos falta alguna. Lucas. Tetera. Tetera. Acá. Tetera. Muy bien. Muy bien, súper. Parece que no nos... Ah, nos falta una palabra que es cortita. Y nos falta una palabra que comienza con la... ¿La encontraron? Isaac, ¿la encontraste tú? ¿Encontraste otra? ¿Sí? A ver, dime. ¿La encontraron? Bueno. A ver, Tetera. Muy bien. Ahí está, bueno. Falta ahora unas... De las que tengo notada yo, falta una palabra nomás. Una sola. A ver, Isabela. ¿Ala? ¿No? ¿Cuál? Es que no te escucho. Es que le decía que le quería decir dos cosas. Ya, mi amor, dígame. Que ya sé andar en bicicleta sin ruedita y ayer me regalaron una bici y una polipocker. ¡Ay, qué bueno! Y aprendiste a andar sin ruedita. Una bici sin ruedita. Me parece súper. Buen logro. Me gusta. ¿Encontraron la palabra ala? ¿Alguien encontró? A ver, levanten la mano los que encontraron la palabra ala. Ah, ya. Acá está, miren. A-la. Y no hay ninguna más. No, están todas. Perfecto. Ay, que son rápido. La voy a dejar así vacía para que después cuando quieran hacerla de nuevo, la hagan. Uy. Prueba superada. Y ahora viene lo de las sílabas y los palitos. O sea, y la bombilla. Yo tengo mi bombilla acá. ¿Tienen sus sílabas? Ya. ¿Las tienen cortadas? Sí. Ya. ¿De qué se trata esto? Ustedes van a ser aspiradoras de sílabas. Van a aspirar sílabas. Así. Yo les voy a mostrar un dibujo y ustedes tienen que formar la palabra con las sílabas. Pero no pueden formar la palabra con el dedo. Sino que tienen que llevar así, miren. Espérense. Déjenme ver si se ve. Sí. Voy a dejar de compartir. Tienen que hacer así. Por ejemplo, están todas las sílabas y yo quiero formar la palabra mago. Entonces yo tengo que soplar y ahí ir a reunirla y después con la otra sílaba. Y formar la palabra mago. Pero la tienen que hacer con la bombilla. ¿Isabela? Que yo no hice la esta y tampoco tengo bombillas. Pero puedes escribir las palabras. Tú puedes o no. Tienes una. Tengo bombillas. Pero puedes escribir las palabras. ¿O no? Ah, ya. La Isabela nos ayuda escribiendo la palabra. Entonces sí tú también ayudas a tus compañeros a encontrar las sílabas. ¿Te parece? Ya. Ya. Entonces empezamos. ¿Están preparados para hacer así? ¿Con el papel? Ya. Yo igual voy a intentar jugar. Aquí tengo todas mis sílabas. Ya. Comparto pantalla de nuevo y comenzamos con el primer dibujo. Los que no tienen las sílabas, hacen lo que hace la Isabela, ya. Que va a escribirlas. Primer dibujo. Oye. Tienen que escribir la palabra dado. Buscando las sílabas. Dado. Pero con la bombilla, ¿acuerdas? La idea es que nosotros... Son hartas sílabas y que nos vamos a demorar un poquito en encontrarla. Dado. Voy a dejar de compartir para verlos a todos, ¿ya? Entonces, buscamos la sílaba da y con la bombilla formamos la palabra dado. Ya encontré la da. Da. Ahí está. La Inoa la está escribiendo. La Isabela igual. Muy bien. Ahí la Isabela y la Inoa van a ser nuestras encargadas de ayudarnos. Ayudar a los demás a encontrar las sílabas, ¿ya? ¿La encontraron? Mírala ahí, sí, ya la encontró. Dado. Yo todavía no encuentro el do. Ah, ya lo encontré. Dado. Dado. Ahí. ¿Se ve? Y ahí está. Bien. Yo encontré aquí la palabra dado. Ahora. Ahí está. Ya estoy viendo. Muy bien. Hicieron muy bien. Ahí, ¿no? Dime. Cuando tú enseñaste, entonces se vio como blanco, no se ve mucho. Ah, no se ve mucho. Sí, quedó por la cámara. Pero ustedes me están ayudando ahí con los niños. ¿Ya ves? Ya, a escribir las palabras. Ustedes son mis ayudantes hoy día con la Isabela. Muy bien, Isa. Ya, sigamos con otra. Tum, tum, tum. Da, do. Ahí está. Otra palabra. Pera. Ahora vamos a tener que encontrar la sílaba P de las peras para formar la palabra pera. Pera. Con harta fuerza. Acuérdense que tienen que aspirarlo. Y las chiquillas nos van a ayudar a escribir la palabra. Ven, ahí están escribiéndola. Pera. No encuentro la P. Ahí está. Oh, ¿me la puedo arrastrar? Ay, se me voló. Pera. Muy bien. Ahí está con la P. Ahora nos falta la A. Pera. Aquí está. Pera. Muy bien. Ahí estoy. Mis secretarias me están escribiendo la palabra pera. 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 Hoy no se ve nada. Ahí sí. Aquí. Pera. Muy bien. Vamos a esperar que todos la encuentren. Espérenme un poquito. Tengan paciencia. Muy bien. Pera. Ahí veo a la Agustín Guiño buscando la sílaba que le falta. ¿Ven? El Javi ya la encontró. Cuesta. Lo de la bombilla a mí me cuesta porque es como que despita, ¿ven? Entonces, ¿el aire cuesta que llegue hasta acá? Pera. Isabela, dime. Le quiero decir algo a todos mis compañeros. Dígame. Es una E, una L y una A. Muy bien. ¿Ven? Ahí nos están ayudando. Y así se escribe. Pera. Muy bien. ¿Ven? Ustedes me pueden ayudar. ¿Tú ustedes con la ino? Está súper bien. Como que hubiéramos planificado las tres en la clase. Ya. Seguimos. Ay, muy bien, el Rodrigo. Ya. Seguimos. Otra, otra. Otra. Ahí está. Pera. Perro. Perro. Ay, ¿dónde estaba la P? Recién la tenía por acá. Perro. Perro. Uy. Uy. Pe. Ro. Ro. ¿Quién la encontró ya? ¿Quién encontró la sílaba? Perro. Bueno, si yo no encuentro la ro, la puedo cambiar por pe. Perro. Ya, por la ra. Algo como que fuera, en vez de ser un perro, fuera una perrita. ¿Cierto? Perro. A ver. Ya. Yo no encontré la ro, así que puse la ra. Ah, muy bien. Ah, sí. Javi, dime. Tenía la mano levantada. Ah, ¿te quedaste con la mano levantada? Sí. Ya, mi amor. ¿Te la bajo? Ya. Bajo. Francisca, ¿dónde estás? Ahí está. Me cambió de lugar la cara. Ya. Francisca, dime. Tía, es que vengo recién entrando. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tenían las sílabas cortadas? Eh, no. No, ya. Si no tienes las sílabas, vas a tener que hacer lo que está haciendo la Inoa con la Isabela. Escribiendo las palabras. ¿Te parece? Así me ayudan con sus compañeros. ¿Te parece? ¿Ya? Sí. Ya, mi amor. Viste que para toda hay solución. ¿Martina? Tía, es que no está la A. La R. La R. La R. ¿No te la encontraste? No. No está. ¿No la encontraste? ¿Y le tengo eso? La R con la A abajo, mira. Ah, te faltó una línea. Ya, no importa. Sigue con la otra. Sigue con la otra, ¿ya? ¿Te parece? Ya, ya. Ya, seguimos, seguimos. Uno, dos, tres. Comparto pantalla. Ya, y seguimos. Nido. 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 ¿Dónde está la Nido? Nido. Ah, ahí está. Nido. Ahí estoy viendo cómo están escribiendo las chicas. Muy bien, Rodrigo. Ya encontraste la Nido. ¿Y la falta de las dos? Ay, no puedo agarrarla. Agustín, ¿guiña tú la pudiste agarrar con la bombilla? Yo no puedo agarrarla. No puedo agarrarla. Me cuesta mucho. Ya la agarré. Ah, dos. Ahí me está mostrando el Rodrigo. Miren, ahí está. Ay, lo logré. Nido. Estamos todos escribiendo Nido. Hoy le voy a bajar la manito para que después si necesitan preguntarme, ya. Ay. Bajar manito. Bien, ahí estoy viendo los Nidos. Isabela, también estoy viendo el tuyo. Te quedó muy bien. Renato, también. La escribiste. Muy bien. Muy bien. ¿Qué pasaste? Ya. ¿Todos encontraron Nido? Lucas, ¿encontraste Nido? ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. Entonces, otra palabra. Continuamos. Nido. Ahí está. Todos los encontraron. La siguiente palabra es Tele. 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 Oh, busquemos la sílaba T y después la sílaba Le. Tele. Hoy encontré la Le, pero no encontré la T. Te, te, te. Te voy a buscar la Le mientras. Te voy a soplar. Ahí está. Ya, la T. Ah, muy bien. Ahí te la estoy viendo. Bien, miren la de la Ainoa para que podamos. Tele. Tele. Muy bien. Tele. José, ¿la encontraste? ¿Encontraste Tele? ¿Sí? Lucas, ¿encontraste Tele? ¿La chiquilla ya la escribieron? Ah, muy bien. Ahí la hice y la encontró. ¿Augustín Guiña la encontraste? No, todavía no. Ya, yo te espero, yo te espero. Tele. Renato, a ver, muy bien. ¿Javi la encontraste? ¿O no? ¿Sí? Dime. Ahí te escribí. ¿Y hay que escribir Tele? Sí, si tú quieres. O la puedes hacer con las sílabas, mamá. Así se la tiene. Ya, acuérdate que hay compañeros que no tenían las sílabas, por eso las están escribiendo. ¿Ya? Muy bien. Ahí, miren, ahí está el Isaac intentando. Estándolo ahí una y otra vez. ¿La encontraste, Agustín? ¿Ahora sí? Ya, muy bien. Isaac, ¿la encontraste? ¿Sí? No. ¡Ay, qué tan difícil! Cierto, son muchas sílabas. Es para que ustedes vean todas las sílabas que ya pueden leer. ¿Martina? ¡Ya! ¿Sí? ¿Qué palabra extrajera? Tele. Mira, mira los compañeros. La Inoa la escribió, varias lo escribieron para que tú las veas. Chiquilla, muéstrale la tele a la Martina para que la pueda ver. Tele. Ahí están, ¿viste? Están todos mostrando tele. Ya. ¡Ay, ahí está! A mí me pasa lo que de repente es que yo la soplo en vez de aspirar la letra 5. La soplo y se me vuelan todas. Ya, otra. Voy a seguir. Tele. Pelota. Pelota. ¡Tiene tres sílabas! Pelota. Hay que encontrar tres sílabas. Isaac, ahora hay que encontrar pelota. Pelota, Isaac, son tres. Pelota. ¿Dónde está la pelota? No encuentro ni una. Aquí encontré la lo. ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde está la pelota? Ahora hay que encontrar, bien, oye. Voy a hacer viva y lo voy a hacer así. Pelota. Ahí estoy viendo las que están, miren las compañeras que ya están escribiendo la palabra pelota. La Isabela, la Inoa, están todas escribiendo para que nosotros la encontremos. Pelota, yo ya ahí la encontré, gracias a las chiquillas que están escribiendo. Isabela, dime. Oh, el Renato también la escribió. Yo ya la escribí, pero la escribí, la T grande, así. ¿Ya? Porque así me enseñó mi mamá. Está bonita, está tu letra hermosa. Me encantó. Miren ahí. Oye, Renato, pero Renato, ¿ocupaste la bombilla? Para encontrar las sílabas también, ya. Bien. Acuérdate que también tienes que formarla así, con la bombilla. Muy bien. A ver, ¿todos encontraron pelota? Francisca, ¿escribiste pelota? ¿Sí? Ah, que seca, a ver. Muy bien. Súper. Ay, también te ha quedado muy hermoso su letra, a ver. Miren ahí, el Rodrigo también la encontró. Agustín Guille, la encontraste, ¿eh? Ah, no te demoraste nada. Ya, ¿vamos con la otra? Connie, ¿vamos bien? La Connie está súper concentrada, mírenla. Ah, ya, pelota. Ah, vamos. ¿Eso saben lo que es? Una tinaja. Tinaja. Así se llama. Tinaja. Tienen que escribir la palabra trinaja, los que no tienen las sílabas, y los que tenemos la bombilla con las sílabas, encontrar las sílabas de ti-na-ja. Tinaja. 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 Oh, no la encuentro. No encuentro la ja, ni la encuentro la na. Tinaja. Ay, están escribiéndola, muy bien. Isabela, dime, después le digo a la Inoa. La Inoa, te estoy mirando, está escribiendo súper bien. Y escribí siete mil letras de la na. Muy bien. A verla. Ay, pero ahí escribiste tinaga, porque es con la J de ojo. Acuérdate, de ojo. Sí. Muy, pero igual, bien que me hayas dicho, ¿viste? Así nos vamos ayudando. Tinaja. ¿Ainoa? Yo terminé. A ver. Ay, perfecto. Tinaja. Súper. Súper bien, tinaja. Tinaja. El Renato, muy bien. La Isabela, muy bien. Y a ver, los que están ahí encontraron todas las sílabas. ¿Por qué? A ver, Sam. A ver. Muy bien. Tinaja. Lucas, ¿pudiste encontrar las sílabas? A mí me faltan dos. Isaac, ¿tú las pudiste encontrar? Porque a mí tampoco. Me faltaron dos. No las encuentro. Parece que voy a tener que ponerme algo para la vista yo. No sé, unas gotitas mágicas. No las encuentro. ¿Y tú, Connie, las encontraste todas? Sí. Ya. ¿Otra? Veamos. Tinaja. Todas las escribieron así. Tinaja. ¿Ven? Y gorila. Gorila. Hay que formar la palabra gorila. Con las sílabas formar la palabra gorila. Y las chiquillas la escriben para ayudarnos. Go-ri-la. Ah, encontré la go. Voy a arrastrarla mejor porque... Go. Martina, acuérdate que si te falta la r, deja el espacio. ¿Ya? Go-ri-la. La. No controlaré. Parece que no la imprimí. Go-ri. ¿Qué hago? ¿Y si la escribo en medio? Doy vuelta una hojita y la escribo en medio, así. Gorila. Eso voy a hacer. Ah. Ya. Si falta una sílaba, la podemos escribir. ¿Ya? Yo la voy a escribir. Con lápiz mina. Gorila. Porque no la encuentro. Ahí está. Muy bien. Ahí estoy viendo escrita. Viendo la frana, la hinoa. Muy bien. Voy a compartir. Si falta una, yo la escribí con lápiz mina. Así. Gorila. Gorila. Comparto pantalla. Mientras. Y es. Gorila. Y creo que queda, mientras que terminan, voy a poner la última que queda. Creo que es la última. Ok, otra más. Una cortita. Para los que terminaron de hacer la palabra gorila, ¿saben lo que es eso? ¿No? Es una página. Página. Y esta palabra página se escribe con la G de gato. Ahora Isabel así, se escribe con la G de gato. P-A-G-I-N-A. P-A-G-I-N-A. Página. Ahora, los que no quieren hacerlo con bombilla, lo pueden hacer con su dedo. Encontrar la sílaba con su dedo. Página. P-A-G-I-N-A. Lo voy a escribir yo también. Página. P-A-G-I-N-A. Muy bien. Ahí está. P-A-G-I-N-A. Página. Ahí estoy viendo a la Fra. Francisca, te estoy mirando. Espérame. Allá no te estoy mirando. Se me desapareció la Fra. Espérame. Francisca, sigue con la mano levantada, Fran. Ya, ahí está. Ahora sí te vi. ¿Ya? Sí, mi amor. La amiga que dijo que le hacía la muñeca. ¿Ya? Y que ya está hecha. ¿En serio? Ah, muy bien. Qué bueno. Mi niña hermosa. Oye, la es Cristín. Acaba de entrar. Vamos a saludar a la Cristín. ¿Ya? ¿Ya todo está con página lista? ¿Para seguir con la última? ¿Sí? Ya. La última. Lupa. Esa es más fácil. Lupa. 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 Ah, sí. ¿Te dice que sí, Cristina? Sí. A ver si me vuelan. Espérame, que no te veo. Voy a buscarte. Ah. Aquí está. Me la muerda. Que no te veía. Espérate que... Ah, ya, espérame. Déjame activarla ahí. Después porque está arriba. Está arriba. Después te lo voy a mostrar. ¿Ya? Ya. Acuérdense que tienen dos clases más, así que ahí se las pueden ir mostrando. Bien. Lupa, lupa, lupa. E. Se pasaron. Se pasaron. ¡Ay! Quedaba la una. Ya, la última. Ahora sigue la última. B. Vida. Todas con la B. B. Vida. Bebida. Pero hoy día hace frío. No me dan ganas de tomar bebida. Yo estoy aquí en el colegio y en el colegio está haciendo frío. Oh, se me volaron mis letras. Ahí sí. Bebida. A ver. Voy. Ay, veo el de la Hinoa. Cristín, dime. A mí no me gusta la bebida. ¿No te gusta la bebida? No, la verdad que tú tienes algo de razón. No, debiera gustarnos la bebida porque nos hace daño. ¿Cierto? Aparte que tiene alguna mucha azúcar. ¿Cierto? El gas también hace daño. Y solo me gusta el agua y el jugo. Ah, muy bien. Me parece. ¿Ya escribieron bebida? Sí, ahí veo. Ya, bebida. Ahí está. Muy bien, Rodrigo. Ahí el Rodrigo me está mostrando también la palabra bebida. Se pasaron. Bebida. Ahí les voy a poner a todos. Bebida. Y ahí está escrita la palabra bebida. Y ahora quiero que me cuenten cómo estuvo la clase. ¿Les costó? ¿No les costó? Ay. Esperen. Y acordar la prueba del libro. Y miren lo que dice ahí antes de que me... Espero. Ahí dice feliz día del niño. Ahí veo la verde, amarillo. Sí, tuvo poco difícil, Agustín. A mí me faltaron encontrar sílabas. Espero que lo pasen muy bien, Isi. Lo pasen muy, pero muy bien en el día del niño este domingo. Que lo disfruten, que compartan con la familia. Y que estén muy, pero muy bien. Yo les voy a mandar así un corazón muy grande para que disfruten su día. ¿Ya? Así que los quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y nos vemos el lunes por cápsula y presencial a los que vienen para acá. José, dime. Es que yo no puedo estar en la otra clase porque voy a salir. Ya, mi amor. Yo aviso, ¿ya? Así que no se preocupen. ¿Ya? Ya. ¿Isabela? ¿Alguien dijo tía por echar? Ah, tía. Ah, la Inoa. Aparece. Inoa, ¿tú me llamaste? Sí. Se ríe la Inoa. Sí. Ya, mis niños preciosos. Nos vemos. Cuídense. Que estén bien. Chao. Chao. Ah, no, no, no. La canción. La canción. Vamos, rápido. Uno, dos, tres. Cinco deditos tienen mis manitos. Las abro, las cierro. Las pongo a caminar. Una escalerita para subir. Y con mi manito me voy a despedir. Los quiero. Chao, chao.